Somos únicos y al mismo tiempo somos una mezcla de cosas. Y no me refiero al color de ojos del abuelo o al carácter de la tía. Me refiero a esos pequeños detalles que nos identifican por el lugar en el que vivimos. Esas cositas que nos hacen sentir parte de una comunidad. Soy Rocío Barquín y en este pequeño espacio vamos a buscar esos detalles, esos rasgos que son de comodorenses. Y en esto que ustedes los conocen por lo que postean son, vamos a decir, tipo celebridades locales. Y antes las celebridades salían en la tele, o sea, vos lo veías en la tele, encima Televisión Nacional, o sea, un canal nacional porque muy poco, digamos, había de canales locales. Entonces era conocido alguien porque salía en la tele. Y ahora por ahí hay gente que termina en la tele porque se hizo conocido en redes sociales, porque fue interesante en otro tipo de medios como los que tienen ustedes, o sea, en sus propios medios. ¿Se imaginan así en alguna proyección súper utópica y futurista haciendo algo a un nivel más grande? Particularmente sí. Sí, seguramente que sí. No me proyecté todavía. Yo sé que, o sea, esto de Twitter y sobre todo de las redes sociales es muy volátil. Es un día esto, un día lo otro. Un día se habla mucho de esto, otro día se habla mucho de lo otro. Y esto se dejó de hablar. Entonces sé que puedo seguir creciendo en esto. Yo no me siento obligado a hacerlo y voy a seguir siendo yo, por así decirlo, y lo que tenga que llegar, que llegue. Si a mí, yo estudio comunicación social, termino la carrera y me surge la posibilidad de entrar en la televisión, voy a entrar en la televisión. Si me gusta más la radio, voy a tratar de buscar la radio. A mí me encanta escribir, por ejemplo. Me encanta. Pero no sé si me da para hacer una novela, por ejemplo. Pero me encantaría hacer una novela. ¿Por qué no? No. Entonces voy pensando así de qué podría llegar a hacer haciendo lo que me gusta. Sobre todo eso. Sobre todo pienso hacer lo que me gusta. Entonces, si voy a terminar en la tele haciendo lo que me gusta, bienvenido sea. Si voy a terminar en la radio, o escribiendo, o si seguir haciendo tweets, que sea lo que yo quiera. Voy a tratar de perseguir eso. Hacer lo que quiero y divertirme. Flor, vos sos de seguir YouTube, pero te pusiste a pensar alguna vez en decir, bueno, voy a tener un canal o esa red social, digamos, requiere también dedicarle mucho más tiempo porque tiene una construcción muy específica, de todas maneras, ¿no? Porque, digamos, es audiovisual. No es solamente escribo o tuiteo o soy espontáneo, sino que tiene como mucho trabajo. Te, digamos, te entró el bichito a decir, ¿me gustaría hacer alguna cosita para YouTube? Lo pensé un par de veces. De hecho, me dijeron, che, tendrías que hacer YouTube. Y creo que también es un proceso. Yo soy muy de estar en mi casa, en frente de la computadora. De hecho, no había hablado demasiado en público hasta el año pasado en TEDx, Comodoro. No había... Entonces, como que soy medio niña topo que me quedo en mi casa y... De hecho, ya fue mucho. Hace un par de años hice un posteo en el blog sobre Tinder cuando estaba soltera. Llego hasta Canal 9, fui al programa de Georgina Barbarosa. Fue como re extraño estar ahí hablando de Tinder. Y era como, bueno, pero júntense en lugares públicos, cuídense mucho. Como esas cosas, pero no sé, creo que tendría que ver o... Igual estoy como súper enfocada en escribir en el emprendimiento, estoy terminando en otro libro. Así que creo que lo pospondría un poco. Y a la hora de tuitear, ¿no te da miedo de que algo de lo que digas pueda tener, como dicen ahora, ya que nos encantan las etiquetas y hablábamos de eso, haters? ¿Sí? ¿Tener comentarios así violentos? ¿No está ese miedito de fondo? No, no, ya no. Al principio estaba. Al principio era, no sé por qué, era como no caerle mal a nadie. Después me di cuenta que sí o sí, haga lo que haga, le iba a caer mal a alguien. Y ahí fue cuando me solté más todavía. Porque decía, si voy a decir qué rico es el queso y me van a barrear los que no les gusta el queso, por ejemplo, voy a tuitear lo que quieras, me van a odiar igual o me van a barrear igual, diga lo que diga. Entonces ahí me solté más y empecé a decir todo lo que quería, que se siente genial. Pero nunca buscando esa crítica o ese odio a propósito. A mí eso ya no me gusta. Veo que hay gente que sabe que la puede pegar buscando odio. O sabe que la puede pegar haciendo algo malo para que la gente la vea. Nunca voy a hacer eso porque la verdad no me cabe para nada. Sé que pueden haber opiniones mías que pueden caer mal, pero sé que siguen siendo eso mismo, opiniones mías. Y sé que si otra persona me va a decir, che, lo que dijiste no me gustó, es una opinión mía. Es lo que yo opino. Claro, pero nunca va a ser una opinión para despertar una polémica, para generar odio o apuntando de mala manera a tal grupo de personas. Porque para esas cosas no me gustan las redes sociales. ¿Vos, Flor, tuviste alguna reacción así negativa? ¡Ay, esa cara! Sí, pero hace mucho tiempo, creo que en el 2012, ni bien empecé el blog, había alguien que no sé quién era que todos los días me comentaba cosas feas. Y me sentía re mal, pero yo no estoy haciendo nada, pero de todo. Inclusive ya desde el primer blog, en el 2010, yo conducí un programa de televisión en Canal 9. Y una vez me pusieron a aflojar a los postres, que si no te vamos a tener que mirar en widescreen. ¡Ah, qué duros! Y son esas cosas que vos decís, che, pero... Aparte, mal, hirientes, así, que no tienen sentido. Y aparte, súper, es todo lo que está mal, más o menos, ese comentario. Y en un momento sí, me hacían muy mal, pero después me di cuenta de que yo no estoy haciendo nada malo. Lo único que busco es difundir cosas que me parecen que están re buenas. Y compartir lo que me gusta y lo que a mucha gente le gusta también. Entonces, mi intención es totalmente buena. No me meto con nadie, no le hago mal a nadie. Entonces, bueno, si alguien puede llegar a tener un problema conmigo, no tiene tanto que ver conmigo. Sino quizás una proyección o algo que, no sé, se puede tratar con un psicólogo. Algo así. Que vaya al psiquiatra. Claro, pero digo, también definir qué es problema de uno o qué hace mal uno, porque todos nos podemos equivocar. Las críticas constructivas creo que son de lo que más nos ayudan a crecer y está buenísimo. Pero también es importante diferenciar eso y no tener miedo. Yo ya particularmente no dice, bueno, sí, hay gente a la que le va a sacar bien, obviamente, como todo en la vida. Hay gente que no, y bueno, está todo bien. O sea, muchas veces ni siquiera es personal. Justamente en las redes sociales se encuentra de todo. Siempre hay de todo. O sea, hay personas que entran solo para joder, hay personas que entran solo para barriar, que se la agarran con vos o que no te conozcan, como le pasó a Flor, capaz ni la conocían. Y le empiezan a decir cosas porque sí. Y yo sé que hay de eso. De hecho, me han llegado muchas veces insultos o veo que alguien me tiene bloqueado y me mandan sus tweets diciendo que me odian o ese, ese lío, así que me mandan cosas así. Y la verdad, ¿qué quieren que haga? Me dicen cosas que yo ni siquiera sé qué significan, ¿viste? Pero la verdad, yo tengo asumido que esa es una parte de las redes sociales y que no lo voy a cambiar yo. Que no sé si se puede cambiar porque la verdad la sociedad también está así en general. Es como parte del juego. Te metés sabiendo que eso puede pasar. Y cuando, por ahí lo difícil debe haber sido darse cuenta que empezaban a ganar seguidores y a ganar comentarios y a ser más visibles. Y entonces, digamos, hay más posibilidad de que eso le suceda. Claro. Es poner la cara, básicamente. Es decir, que venga lo bueno y que venga lo malo. Y viene... Y hay que recibir las dos cosas también. O sea, lo malo, por así decirlo, hay que saber... No sé si soportarlo, no deberíamos soportarlo, la verdad. Pero hay que saber manejarlo. Hay que saber, qué sé yo, darse cuenta de que no es un problema tuyo, como dijo Flor. Y lo bueno siempre hay que tomarlo. Y hay críticas constructivas. Hay que tener autocrítica también para saber en qué te equivocaste. Si en algún momento te equivocaste, poder decirlo. Che, mala mía, le pifié. Me equivoqué en esto. Disculpen. Si hay que pedir disculpas, disculpen. Yo tuve que pedirle disculpas a un par de personas. Le molestaron tweets que subí yo con capturas de tweets de ellos, por ejemplo. Sin malas intenciones, pero les habrá molestado. Porque los hiciste más públicos. Claro. Y entonces pensaron que era en tono de burla. Yo no suelo hacer eso en Twitter, ni no lo hago directamente porque no me gusta burlarme. Porque sé lo que se siente. Entonces no lo voy a hacer yo. Lo tomaron en ese sentido. Yo les hablé totalmente tranquilo. Che, mirá, te pido mil disculpas. No era en ese sentido. Disculpame si te sentiste así. Ahora lo elimino. Y terminó todo bien con esas personas porque ahí entendieron que esa no era mi intención. Que no era de mala leche. Claro. Totalmente. Entonces es cuestión de eso. Es cuestión de hablar siempre. Sí me gusta el formato podcast. Creo que esto va a ser. Es buenísimo. Sí. Podcast. Podcast. Qué bien que suena. Sí, ya lo tenés que pensar. Igual les digo, yo lo tengo que pensar varias veces antes de decirlo. Tengo que separar la palabra en mi cabeza. Podcast. Si no termino diciendo cualquier cosa. Como no decía podcast. Claro. Podcast. Podcast. Así nomás. Hablamos muy rápido. Suena lindo podcast. 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 Suena gato, ¿no? Me encantan los gatos. Podcast. Bueno, podríamos ponerle podcast a un gato y quede el día bien. Es muy bueno. Listo. Vamos a tener una mascota. Vamos a tener una mascota para el próximo segmento. Buenísimo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a vos. Es de Comodorenses también tener algo para decir, para opinar o algo para sumar. Dejanos tu comentario y lo tratamos en el próximo podcast porque es de Comodorenses sumarse a una buena movida. Gracias.